Mi hermano, estamos haciendo una entrevista, permiso, pero permiso, pero está bien, pero espérate. Pero espérate, espérate, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó fue que él bajó a mi casa hace como 25 días, ¿verdad? Y me dijo que necesitaba... No, 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 loco, ¿qué? ¿Y haciendo entrevistas y de todo? Coño, pero a ti lo que hay que... a ti lo que hay que darte un puestal. Espérate, bien, pues, espérate, espérate. Loco, pero espérate. No, aguárdate, manito, que yo te voy a... Tú tienes que respetar, porque yo te estoy haciendo una entrevista, ¿verdad? No, ya, ¿qué? Discúlpame, pero que tengo casi 25 días atrás de él. Sí, pero explícame acá. ¿Tú no tienes un poco más de educación? No, tú eres bacano, explica aquí qué es lo que está pasando. Oye, qué es lo que está pasando. Yo estaba en mi casa.